Bienvenidos, viajeros de lo desconocido, a un rincón de secretos ocultos y leyendas ancestrales. En este lugar donde las sombras cobran vida y los susurros del pasado se entrelazan con el presente, emprendemos un viaje hacia lo inexplicable, lo insondable, lo espeluznante. Pero tengan cuidado queridos viajeros, porque en este lugar donde la línea entre lo vivo y lo muerto se desvanece, donde los espíritus acechan en la penumbra, descubrirán que no todos los secretos deberían ser desenterrados. Prepárense para adentrarse en un mundo de oscuros enigmas y antiguas tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Así que, viajeros intrépidos, únanse a nosotros en esta serie de historias terroríficas que se ocultan detrás de la festividad de Halloween. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración? Que ha evolucionado desde antiguos rituales celtas hasta la festividad que conocemos hoy. En sus raíces, Halloween se remonta a una frase inglesa, All Hallows Eve, la víspera de todos los santos, una festividad cristiana. Sin embargo, los historiadores del siglo XVIII vincularon Halloween con el antiguo festival pagano celta de Samhain, que marcaba el final del verano y el inicio del frío otoño. Samhain, con sus hogueras y rituales de adivinación, honraba al rey de los muertos y celebraba la cosecha. Pero la llegada del papa Gregorio III en el siglo VIII cambió su fecha al primero de noviembre, fusionando así las tradiciones paganas y cristianas. En los siglos posteriores, Halloween tomó forma con hogueras para quemar paja, ejercicios de futurología y adivinación, y la tradición de los niños que iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. A cambio, obtenían pasteles que representaban la liberación de un alma del purgatorio. Fue con la gran hambruna en Irlanda que la celebración llegó a Estados Unidos en el siglo XIX, ya que más de un millón de personas se emigró a Estados Unidos, trayendo consigo tradiciones que se mezclaron con la cultura norteamericana. A lo largo de las eras, su sombra se ha extendido a tierras lejanas, alcanzando incluso las profundidades de Latinoamérica. Pero en este oscuro viaje, Halloween también ha dejado su huella en los anales de la macabra historia. En el sombrío año de 1964, una tétrica figura emergió de las sombras, una ama de casa llamada Helen Fale, quien urdió un plan siniestro. Esta despiadada mujer entregó caramelos envenenados a niños que consideraba demasiado ancianos para la diversión infantil. Afortunadamente, la oscuridad de su alma no cobró víctimas, pero este episodio tenebroso dio origen a leyendas urbanas que susurran sobre golosinas contaminadas, un eco inquietante que aún resuena en la noche. Así, Halloween, aunque moldeado por los siglos, sigue siendo una celebración que arroja luz a los rincones más oscuros de nuestros miedos y fantasías. Proporciona un breve respiro de las restricciones sociales que separan a extraños, tejiendo un vínculo macabro entre la religión, la naturaleza, la muerte y el romance. Pero esto es solo el comienzo de nuestra inquietante travesía en la serie Datos Viajeros sobre Halloween. En las próximas entregas, desenterraremos secretos aún más oscuros y misterios ocultos en las profundidades de esta festividad, así como personajes, hechos inquietantes y datos asombrosos. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Y si te interesa el aprendizaje cultural e histórico, dale like y compártelo con aquellos que están dispuestos a explorar los rincones más asombrosos de Datos Viajeros. Hasta la próxima.